amigos muy buenas para todos bienvenidos a power led electrónica el canal de power led bueno hoy vamos a realizar la reparación de un televisor de la marca samsung este televisor que tenemos aquí en el banco de trabajo este televisor nos ingresa al taller con una falla en el panel vamos a dar el inicio aquí le damos inicio al televisor y esperamos que encienda para así verificar cuál es la falla que nos está presentando entonces ya como podemos apreciar aquí vemos que él trata de generar imagen vemos que trata de generar un poco de imagen y luego se pone totalmente verde la pantalla y con franjas entonces amigos vamos a solucionar esta falla que nos está presentando este televisor de la marca samsung el modelo es un 40 j 5200 acá entonces vamos a dar inicio al vídeo espero que me acompañe en el transcurso del vídeo pero los invito a ver el vídeo amigos continuamos con la reparación del televisor samsung de 40 pulgadas ya lo hemos desarmado le hemos quitado el marco frontal y la tapa trasera bueno este televisor no lo trajo un colega que lo estaba reparando resulta y sucede que el alma del televisor correctamente cuando le pone el marco frontal y le pone la tapa trasera y verifica la imagen del televisor la imagen le sale de esta forma entonces revisamos por acá en esta parte vamos a ver si logramos ver bien y aquí vemos que el vídeo se ha partido se ha partido totalmente esta parte aquí y recuerden que esta parte es donde va el la gran mayoría de las líneas de sincronización que entran al driver game y así sucesivamente en los demás entonces la pantalla está generando esta falla es por esta rotura que hubo aquí se ha perdido la información entonces lo que vamos a tratar es de tratar de recuperar la pantalla a ver si podemos recuperarla así anexándole las líneas que se le dañaron entonces amigos vamos a desmontar el panel lo vamos a pasar al área donde le vamos a trabajar y vamos a continuar con el vídeo bueno amigos continuamos aquí en la reparación de la pantalla samsung de 40 entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar los voltajes acá en el driver game a ver cuáles fueron las líneas que resultaron dañadas por la rotura aquí del cristal entonces vamos a hacer las mediciones a ver cuáles fueron los voltajes que resultaron afectados aquí tenemos los 26 voltios que es el dgh vamos a limpiar un poco aquí porque la punta a veces muy gruesa y no ahí tenemos el bgl que son los menos 7 tenemos los 3.3 este es más o negativa igual acá bueno entonces los voltajes principales como vgh y vgl están correctos trabajando correctamente entonces vamos a verificar aquí las informaciones pero como no podemos apreciarlo o está muy lejos la toma entonces vamos a pasarle el área de microscopio amigos bueno ya tenemos la pantalla ubicada aquí donde le vamos a hacer las mediciones a los drivers bueno vamos a empezar esta primera línea que está aquí es el voltaje vgh la línea 2 estas dos son voltaje vgl línea 2 línea 3 3.3 3.3 línea 4 masa negativa masa negativa la línea 5 tenemos la línea 5 acá esta de aquí voltaje cpb voltaje cpb esta 2 acá son 3.3 igual que está acá 3.3 entonces esas son las líneas que le vamos a a ingresar a la pantalla las que se han dañado aquí por último tenemos la línea la línea 11 y 12 con voltaje oe 1 y oe 2 tenemos voltaje seca en la línea 10 que es esta que está aquí 5 6 7 8 la línea 9 no cuenta porque está por la otra parte de acá en esta parte entonces aquí tenemos la línea 10 a 11 y la 12 entonces son las líneas que le vamos a suministrar los voltajes o las señales que se han interrumpido por cuando el vidrio se partió aquí bueno amigos ya hemos soldado todas las líneas las líneas que se se partieron entonces bueno en los dos primero soldamos los 3.3 que son estas dos líneas que van unidas aquí tenemos aquí masa negativa tenemos voltaje skb voltaje oe 1 oe 2 voltaje stp que es la línea que está casi no se ve aquí la podemos apreciar bueno total le hemos soldado 7 líneas y vamos a verificar cómo nos trabaja la pantalla ya revisamos las demás y solamente tenemos estas zonas que se afectaron en el área cuando se partió vamos a mostrarle aquí a ver dónde fue que se partió la pantalla entonces acá miramos la pantalla se quebró en esta parte todo lo que se logró partir todas las líneas de información que se dañaron pero solamente pusimos las líneas principales para que la pantalla quede funcionando correctamente entonces ahorita voy a ampliar la imagen y a mostrarle y encender la pantalla nuevamente a ver cómo nos sale la imagen amigos continuamos con la reparación de la pantalla samsung ya la hemos ubicado de la manera correcta voy a enseñarle acá donde le hicimos donde realizamos las líneas que se dañaron en esta parte acá vamos a enfocar un poco más que se ve un poquito desenfocado bueno aquí podemos apreciar aquí le hemos suministrado todas las líneas que se partieron recuerde que esta pantalla se partió por esta esquina entonces le hemos analizado las siete líneas que se dañaron y ahorita vamos a encender el display a ver cómo nos arranca la imagen y aquí le hemos suministrado información y ya le hemos conectado señal para así verificar cómo nos sale en la pantalla mire que nos ha salido el vídeo nos ha salido correctamente no tenemos anomalía con raya y con líneas pues la ruptura que tuvo el vídeo no nos llevó a mayores y aquí otra vez nuevamente logramos que la pantalla haya quedado generando su vídeo correctamente entonces amigos lo que vamos a terminar es de organizar el televisor y ya les voy a mostrar cómo quedó en la reparación amigos después de haber realizado la reparación el televisor samsung de 40 pulgadas que le hemos realizado la reparación en la parte donde se perdieron las informaciones debido a que se quebró el cristal así nos ha quedado el resultado y también nuestro colega ha quedado satisfecho con el trabajo que le hemos realizado no olviden suscribirse al canal de power led y darle ese poderoso like que nos ayuda mucho amigos saludo para todos espero que les haya gustado el vídeo puedan aplicar este mismo tipo de técnica que hemos utilizado en esta pantalla para seguir para así realizar esos trabajos que ustedes realizan en sus bancos de trabajo saludos para todos bendiciones